Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros nueva entrevista con una nueva invitada y es una invitada que la verdad que creo que lo que más te puede aportar es principalmente su historia. Yo la conocí hace un par de semanas en realidad porque me apareció su cuenta en Instagram y me llamó muchísimo la atención lo que hace. Ahora hablando con ella me ha estado contando que su trabajo es súper sedentario, ella es diseñadora gráfica pero tiene una historia en la que de un punto de partida muy difícil del que mucha gente se vería incapaz de salir, ella ha salido, está saliendo de ese punto, lleva ya perdido 66 kilos y empezó simplemente mostrando lo que hacía en Instagram y ahora tiene un propósito súper claro que es el mostrar que se puede hacer lo que quieras con el cuerpo que tengas, que no puedes dejar que tu cuerpo te impida vivir la vida que quieres. Así que no me voy a enrollar más porque nadie te lo va a contar mejor que ella y te dejo con Soli. Muy buena Sol o Soli, bienvenida al podcast. Gracias, gracias por invitarme, qué emoción, qué buena intro. Muchas gracias a ti y lo primero, darte las gracias que ya te lo acabo de decir y lo segundo, yo te he presentado un poco pero por ejemplo te acabo de decir lo de Sol, Soli, hemos estado hablando de muchas cosas a lo largo, antes de empezar y todo y me gustaría que cuentes tú tu historia, que te presentes y digas de dónde viene Sol, Sierra o Soli o como quieras que te llame. Dale, bueno mi nombre en realidad es Solana Sierra, todo mi entorno cercano me conoce como Sol y la gente en Instagram me conoce como Soli, por eso está como medio raro. Como dijiste en la intro, soy diseñadora gráfica, trabajo en sistemas en el área de UX, UI, entonces eso me implica que desde, yo arranqué a trabajar en sistemas en 2012, desde 2012 hasta hoy mi trabajo es 100% sentada, o sea, en esta posición en la que me estás viendo ahora es como trabajo todo el día. Entonces ya de por sí naturalmente mi estilo de vida es sedentario porque trabajo enfrente de una computadora 8, 9, 10 horas en el día. Y antes de eso, o sea, antes de que yo decida tomar este cambio de estilo de vida o cambio de actividad, seguía enfrente a la computadora o directamente, o sea, se trataba de ir desde el trabajo a mi casa, sentarme enfrente a la tele y chao, o sea, que se pasaran las horas. Hasta que hacía bastante tiempo yo venía, o sea, el problema de la obesidad y el sobrepeso lo tengo desde que tengo recuerdos. O sea, la primera vez que fui nutricionista fue, no me acuerdo si a los 8 o a los 10 años, pero era muy chica. Y pasé por todos los nutricionistas, planes de alimentación, Herbalife, Slim, todo lo que se te ocurra que podía haber llegado a intentar para bajar de peso. Y no solo no me funcionaba, sino que siempre terminaba tirando la toalla y era como un efecto rebote mental más que, o sea, más allá del físico que obviamente acompaña. Era una cuestión de la frustración de no poder, o de haber podido hasta cierto punto y después ya estancarte y no podés hacer más. Y decís, bueno, ya fue todo. Y tiro todo y nada, como que termina siendo peor. Hasta que llegó un momento en que para mí era un tema tabú. O sea, me hablabas de eso y yo directamente no, ni siquiera, o sea, me ofendía y me iba. O sea, a ese nivel, o sea, era como algo de lo que no me podías hablar porque es como tengo un espejo C, o sea, reconozco que no estoy bien, pero no necesito que cada persona que venga me diga, tipo, che, tenés que bajar de peso. Entonces empecé a salir con el que hoy es mi marido en 2014 y charlando con él de cualquier otra cosa, un día me comentó algo como, yo sé que vos, o sea, yo te quiero como sos, te quiero como estás, pero vos no estás bien con vos misma. Y vos fingís que estás bien con vos misma y no está bien eso. Entonces, ¿qué hacemos para que cambies? Para que cambies, para que estés bien, o sea, y me lo planteó desde un punto de vista no físico, o sea, no era un, ay, tenés que encajar en cierto estereotipo, tenés que bajar de peso porque no entras en la ropa. Sino como una cuestión, y era real, que yo, así como me ves seria, un poco más tranquila, antes era como, ay, estallido, y está todo bien, y no sé qué, y era siempre como tratar de estar feliz para el resto, y yo por dentro estaba horrible. Y entonces fue un planteo más desde el lado de, yo veo que vos estás fingiendo que estás bien, pero no estás bien, hay que trabajar en esto. Entonces fue la primera vez que alguien me planteó como, probablemente todas las personas que me lo hayan planteado, lo hayan hecho con buena intención antes, pero lo sentí desde otro punto, o sea, desde algo más de una preocupación real por mi bienestar, y no porque a la otra persona le molestara que yo estuviera gorda. Entonces dije, bueno, ok, o sea, obviamente esto te lo cuento ahora como si no hubiese pasado nada en el medio llanto, enojo, frustración, o sea, fue como una situación bastante horrible. Y a partir de ese momento empecé con todas las herramientas, de nuevo, esto fue en 2014, 2015. Empecé con todas las herramientas que yo tenía de toda una vida de haber intentado bajar de peso, a intentar hacer de nuevo lo mismo, sola. Porque además esto de haber aumentado hasta cierto punto incrementa la vergüenza, y la vergüenza hace que no quieras pedir ayuda. Entonces es como, bueno, lo voy a tratar de resolver sola, y para todo yo quería ser omnipotente y resolverlo sola, entonces intenté hacerlo sola. Obviamente, o sea, las herramientas que tenía eran de un tipo de alimentación, o sea, de un estilo de dietas, digamos, que era muy restrictiva. Entonces, cuando lo poco que sabía era literalmente comer, no sé, una pechuga de pollo con lechuga y tomate, no sé, un poquito de fruta a la mañana, y era como hiper, o sea, una, no sé, una galleta de arroz, y hoy lo miro y digo, qué triste, como yo creía que, o sea, está bien, bajás de peso porque restringís calorías, pero también restringís tu gana de vivir, digamos. Entonces, nada, como que dije, bueno, listo, empecé, empecé a bajar de peso y demás, y empecé en un trabajo que era extremadamente estresante. En 2016 empecé una nueva empresa, antes de eso me echaron de una empresa, y digamos, caí como en esta nueva, medio como de manotazo de ahogado, o sea, intentando como salir de esta situación horrible, y por mucho tiempo yo sentí que les debía algo, entonces me costó un montón renunciar a una relación tóxica de empresa, digamos, con ellos, donde te exigían, o sea, la norma era que trabajes más de 10 horas por día. O sea, hasta el día de hoy yo tengo amigos que trabajan ahí, que es como una competencia constante a ver quién cargó más horas en el día, y es como, ay, yo trabajé 14, entonces, ah, pero, yo trabajé 18 hoy, oh, chico, no está bien eso. Pero era la norma, y lamentablemente sigue siendo la norma en esa empresa. Entonces, no solo estás sentado todo el día, sino que además tenés un nivel de estrés altísimo. Entonces, ¿qué hace eso? Yo, mi mecanismo de, digamos, de, no sé si defensa, pero mi mecanismo siempre de calmarme era la comida, y ahí había snacks gratis de lo que se te ocurra. O sea, chocolate, papas fritas, caramelos, lo que sea, nunca uno va saludable, o sea, nunca me vas a poner una manzana. Iba y comía, y comía, y comía. Entonces, claro, en ese periodo de dos años, hasta que yo empecé como a entrenar, habré aumentado 30 kilos, tranquilamente, en dos años. Entre el estrés, los viajes, esto, lo otro, rendir, zaraza, bueno. Entonces, un día dije, empecé a, afortunadamente no sé bien cómo llegué, pero empecé a ver como youtubers que, digamos, tenían una relación mucho más sana con la comida. A mí me pasó toda la vida de que siempre era como comer mucho en muy poco tiempo, a tratacones, comer mucho en muy poco tiempo. La culpa después de eso, sentirme mal, sentirme calidad muy mala de comida. Entonces, nada, o sea, como que veía que había una persona que se sentía completamente diferente con la comida y decía, ¿cómo puede ser que alguien, o sea, en mi cabeza siempre fue esa la relación con la comida. Es como, la comida está mal, la comida, como, no, no tenés que comer esto, tenés que comer tal cosa. Y siempre con el chip de mi mamá, que era como, no, no, tenés que comer esto porque esto engorda, y esto no sé qué, y bla, bla. Entonces, claro, de repente me encuentro con otra persona que vea la comida desde otro punto de vista y digo, pará, entonces hay otra concepción de la comida. En el medio de todo esto yo seguía con David y él tiene otra forma de ver la comida y es como, no se restringe nada, pero siempre en porciones chicas. Entonces decía, ¿cómo puede ser que a mí toda la vida me restringieron cosas? O sea, yo hay cosas que las tenía prohibidas, totalmente prohibidas. Y era como, pero podés comerte una Oreo, no pasa nada. O sea, como, comes dos o tres y está todo bien en vez de no comerla y después agarrar un paquete de los tres paquetes grandes y bajártelo entero. Entonces dije, bueno, pará, evidentemente hay algo que yo no estoy viendo. Seguía con todo esto de intentar hacerlo sola, porque obviamente, pedir ayuda para mí era lo último que podía llegar a hacer. Y empecé a hacer pilates en fines de 2017. Encontré un estudio donde me llevaba muy bien con la profesora. Al día de hoy es mi amiga con la que viajé ayer. Y justo me fui de viaje y en los dos viajes de ese año, de 2018, por trabajo, vi las fotos que me sacaron y de repente sentí vergüenza. Porque también hay algo que tengo hasta el día de hoy, que es que en el espejo yo no me veo mal. O sea, no veo que haya aumentado de peso, sino que es como una especie de inmorfía corporal. Pero claro, ves la foto y decís, pará, o sea, yo no me veía así. Entonces empecé a ver las fotos, que obviamente evitaba las fotos de Corpo Entero en general, pero cuando estás en un evento de trabajo es casi obligatorio. Y veía las fotos y decía, ¿cómo puede ser que yo llegue a esta instancia y no me di cuenta? O sea, ¿cómo no veo eso? O sea, eso que estoy viendo en la foto no lo veo yo en el espejo. Entonces empecé a buscar porque también me pasaba eso. O sea, ¿qué clase de problema tengo que no estoy viendo esto en el espejo? Bueno, existe como la, creo que se llama fatorexia, es como, es esta dismorfia corporal que no lo ves, o sea, es contraria a la anorexia. Entonces, nada, como que en ese momento fue como bastante shockeante para mí. Y entonces me hice, compré un programa de entrenamiento más duro. En vez de ir a un nutricionista y pedirle ayuda, dije, no, voy a tratar de hacer esto sola en mi casa. Y una amiga mía justo había arrancado con un equipo de nutricionistas. Y me dijo, ¿sabés que está buenísimo? Que no, o sea, no pasas hambre. O sea, a mí lo que más me shocke me dijo ella, como lo que más me impactó es que no pasas hambre en ningún momento. Y yo, obviamente, como te decía antes, cualquier persona que a mí me nombrara el tema de bajar de peso, para mí me bloqueaba completamente. Y era como, sí, 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 sí. Y después adentro, mira, es como, ni ahí. Me mandó el número. Y no sé por qué cuestiones de la vida. Y dije, bueno, está bien, voy a intentar una vez más. En mi cabeza era como, bueno, es la última. O sea, ya está. Si no es esto, como, tengo que aprender a vivir con esta situación. Porque en el medio de todo esto estaba el movimiento, estaba muy arraigado el movimiento de Body Positivity, donde era como, amate como sea. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo me sienta tan mal conmigo misma? Y todo el mundo está diciendo, amate como sea. Entonces arranqué con esta nutricionista que lo que más me impactó, o sea, mi primera reacción cuando la vi, fue que no me juzgó para nada. O sea, su cara fue totalmente imparcial. No era como, porque yo he ido, de nuevo, fui a nutricionista desde los 10 años. Entonces me han mirado con desprecio, con asco, con como, ¿qué hace esto acá? O sea, me han mirado feo. Entonces vas con ese miedo de decir, ¿con qué me voy a enfrentar? Y ella fue como totalmente imparcial, profesional, hasta el último minuto. Y era como, bueno, vení, te voy a pesar, te voy a medir. ¿A qué venís? me dijo. Yo ya venía con un speech armado. Era tipo, yo vengo acá a aprender a comer. O sea, como, no, mi objetivo no es bajar de peso. Entonces le digo, yo me quiero mirar con la comida. Si bajar de peso es una consecuencia de eso, excelente. Pero mi objetivo no es bajar de peso. O sea, yo quería dejar en claro que quería venir a aprender a comer. Y cómo usar la comida a mi favor y dejar de sentirla como un enemigo. Entonces me dijo, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Me midió, me pesó todo. Y me dijo, bueno, mirá, mínimo tenés que bajar 50 kilos. Ella hace una técnica que se llama antropometría, que varios, uno o dos años después me enteré que los 50 kilos era para que ella pudiera empezar a hacer antropometrías. Porque si ella lo hubiese hecho con el peso que yo tenía, o sea, con el porcentaje de grasa que yo tenía en ese momento, hubiese dado parámetros de masa muscular que eran irreales. Entonces lo único que hacíamos era medirnos como los contornos. Entonces con eso más o menos medíamos si había bajado o subido grasa. Entonces me dijo, como primer objetivo, 50 kilos. O sea, necesito que bajes eso y tenés como mínimo un año. Entonces a mí ya me sentió las expectativas a, bueno, un número cerrado que trabajando en sistemas para mí es como, ya que me des un número y que no me digas, tipo, bueno, vamos a ver hacia dónde vas. Ya a mí me da un parámetro de hacia dónde tengo que ir. Y además las expectativas de mínimo un año. O sea, no lo vas a lograr en dos meses. No esperes en dos meses llegar a tu objetivo porque no lo vas a lograr de ninguna manera. Entonces salí con otra perspectiva y agradecida. Y es el día de hoy que sigue siendo mi nutricionista y hoy es una amiga muy cercana mía. Que te digo, gracias por haber sido así porque a mí me desbloqueó el estigma del nutricionista. O sea, yo venía con, ya venía con los tapones de punta a reaccionar horrible. Y me encontré con una persona 100% empática que lo único que hizo fue decirme, bueno, este es tu plan de alimentación. Fíjate cómo te sentís. Nos vemos en dos semanas. Eso fue todo. Entonces, claro, yo arranqué ahí y dije, hermoso. Ya venía entrenando hacía casi un año. Y el punto de inflexión, que creo que fue el momento más importante, digamos, el momento principal después de toda esta historia que te conté, fue el día en que me fue mal. O sea, después de arrancar con todo esto, que las primeras consultas siempre terminás bajando porque obviamente venís con la motivación, haces todo perfecto, bla, bla, bla. Y de repente te encontrás con algo que decís, che, pensás, a mí me había pasado que justo habían pasado las fiestas de por medio y era como si te dijera 2 de enero, una cosa así. Fui como, no sabes que me recontrolé con las fiestas, no comí de más, no sé qué, bla, bla. Y había aumentado como si te dijera, o no hay chiste, 500 gramos. Y yo estaba como, no, no puede ser. O sea, venía bajando de a 3 kilos, más o menos. Y de repente fui y aumenté 500 gramos y me dice, Sol, es menos que una banana. O sea, te podés calmar. Y yo llorando con una frustración encima, con una vergüenza de si no puede ser. Esta era la vez que yo lo iba a lograr, venía, qué sé yo. Y me dijo, en serio, no, no es nada malo. O sea, puede pasar, hay que empezar a tener en cuenta. Quiero que me hagas un registro para ver en realidad qué cosas estás comiendo. Capaz que hay pequeñas cositas que estás incorporando que no te das cuenta. Como el quesito cuando estás cocinando. O una galletita acá que picoteas a la mañana. Todas esas pequeñas cosas que en definitiva hacen al final de la cuenta. Y me dice, y listo, más a eso vamos ajustando. Pero me dice, no es nada del otro mundo. Y yo llorando, tipo, no, te juro que estoy bien. Y era como, entonces me dijo, bueno, tranquila. Nos vemos en dos semanas. Y yo salí de ahí, era como, yo le venía contando a todo el mundo. Cada vez que salía de consulta, bajé dos kilos, no sé qué esto. Y en ese momento era como, trágame tierra. O sea, me quiero morir en este momento. Y que nadie haya sabido en ningún momento que yo venía bajando de peso. Que yo estaba haciendo, viste cuando decís, ¿por qué les conté a todo el mundo que yo estaba haciendo esto? Cuando sabía que esto iba a pasar. Cabeza, cabeza, cabeza. Del consultorio a mi casa hay alrededor de 12 cuadras que más o menos son 20 minutos de caminata. 20 minutos torturándome. Torturándome, ¿cómo puede ser? No sé qué. Llegué a mi casa, yo vivo en un tercer piso. Llamé al ascensor y en el momento en el que el ascensor estaba bajando, subí corriendo las escaleras a los tres pisos. Abrí la puerta de mi casa y me dije a mí misma, esto no me va a ganar. No me va a ganar. Y ahí dije, chao, la rompí. O sea, en ese momento fue como, no, no puede ser, no puede ser. Porque yo venía todo impecable y empecé a hacer el registro que me dijo. O sea, fue ese momento y no es que fue instantáneo, obviamente. O sea, nos acordamos de ese momento porque ella me dijo, yo como profesional, cuando te vi así, dije, hay dos opciones. O viene, no viene nunca más, o viene y la rompe. No hay punto medio. O sea, es como, fue el punto de inflexión donde decís, listo, es hasta acá. Entonces, a partir de ahí, empecé, empecé a bajar. Pandemia de por medio. En mi casa lo único que hacía era estar enfocada en mí misma. Y bajé. Bajé como si te dijera los 16 kilos que me quedaban. Y me quedaban alrededor de 10 para llegar a la, como a la alta. Y ahí me estanqué. Y estoy tratando como de salir de ese estanque. Pero, bueno, ese es un resumen de 20 minutos de estos últimos 10 años, más o menos. O sea, me ha encantado todo lo que has contado. De hecho, he ido tomando como tantas notas de puntos que creo que son interesantes, que he tomado tantas que probablemente no podamos abarcarlas todas. Pero lo primero, y me parece súper importante, sobre todo remarcar dos cosas. Y vamos a empezar por una de ellas. Ahora mismo, que acabas de comentar lo de el día que fue mal. El día que, o sea, primero felicitarte por la valentía. En el sentido de, hay un montón de gente que le pasa eso. Y directamente, cuando saben que no han hecho las cosas mal, dejan de ir al nutricionista o dejan de ir al entrenador. Porque se van a sentir juzgados por ellos. Cuando en realidad no tienes por qué. O sea, un buen profesional nunca te va a juzgar. Lo que va es a ayudarte en ese sentido a ver si hay algo que se puede hacer mejor. O simplemente porque el peso no es una medida del éxito. O sea, ahí es donde quiero llegar. O sea, ¿cómo has cambiado? Porque antes de empezar, hemos estado hablando tú y yo. Y tú me has comentado lo de, para mí lo que ha marcado la diferencia es no pensar en perder peso, sino en mejorar mi relación con la comida. ¿Cómo has hecho ese cambio de chip? Me pasó un poco de que yo toda la vida, o sea, como me restringieron mucho la comida en general. Siempre, o sea, cuando era chica, literal, o sea, no podía comer nada más que galletas de arroz, galletas de agua, o sea, como cosas muy... Y creo que también viene de la falta de conocimiento, ¿no? Porque, o sea, uno trata de hacerlo mejor con lo que tiene o con lo que conoce. Pero era muy falto de nutrientes. Entonces, obviamente, comía tres galletas de arroz con un poco de queso crema y a las tres horas me estaba muriendo de hambre. Y no era mi momento de comer. Entonces, si era la culpa de por tener hambre, comía escondidas y comía todas las cosas que me prohibían. Entonces, en un momento dije, ¿cómo puede ser que haya gente que se compre un pack? O sea, yo conocía gente, tengo una de mis mejores amigas. Tenía la casa llena de galletitas, chocolates, cosas, y las cosas quedaban ahí. O sea, no es que las iban consumiendo. Muchas veces incluso las tenían que tirar porque se les vencían, porque las tenían, porque alguien se las regaló, o no sé, huevos de pascua en diciembre, que se los habían regalado en marzo. Entonces decía, ¿cómo puede ser que ellas vivan? O sea, me acuerdo porque fue, digamos, yo a ella la conozco desde la secundaria. Entonces, desde mis 14 años que la conozco, que cada vez que iba a la casa veía como todas esas cosas y decía, ¿cómo puede ser que mi casa sea todo lo contrario? O sea, en mi casa no veías un chocolate ni en chiste. Entonces, creo que empezó un poco por ahí. Y llegó un momento donde, ya te digo, o sea, me puse de novia con David y él era igual que mi amiga Cande. O sea, en la casa tenían de todo, comían un poquito, capaz que abrían un chocolate y lo compartían entre cuatro. Y decís, ¿cómo puede ser? Fuera de que yo también tenía esto de que como sola. Y, o sea, odiaba que me miren comer y comía literalmente sola, escondidas. Entonces, empecé un poco con el cambio de mentalidad, viendo que había otras personas que tenían otra relación con la comida. Que no es la que yo tenía o lo que había aprendido cuando era chica. Entonces dije, bueno, evidentemente hay algo que yo tengo que modificar. Porque yo quiero eso, o sea, quiero dejar de pensar que cada cosa que como está mal. O sea, era horrible la sensación de decir, uy, agarro este alfajor y es como, no sé, arruinaste todo lo que hiciste durante siete meses. ¿Cómo no? O sea, no, un alfajor no te cambia. Y creo que tiene mucho que ver con la falta de información que hay en general sobre educación física. O sea, donde es como, o sea, en sí no te cambia, o sea, como mejor o peor calidad de alimento. Pero en definitiva, o sea, tenés que consumir 700 alfajores en un rango de, no sé, dos semanas para aumentar. ¿Entendés? Entonces, cuando empecé a aprender esas cosas, yo soy muy curiosa y todas estas cosas se las iba preguntando a mi nutricionista. O sea, fui aprendiendo qué cosas sí y qué cosas no en el sentido de calidad. O sea, ¿por qué no te conviene comer tal o cual cosa? Que sí es rico, pero en definitiva no te funciona. Y al día siguiente te das cuenta porque no tenés energía. Entonces, ahí es cuando empecé a identificar como algunos impactos directos en mi cuerpo y en mi ánimo y en mi energía. Ahí fue cuando dije, bueno, yo elijo conscientemente hoy que quiero comer esto, pero sé que no me es funcional, sé que no lo voy a usar, sé que, digamos, son calorías vacías que estoy ingresando en el cuerpo, pero soy consciente de que estoy haciendo eso. Y ahí es como que empezó un poco. Obviamente, como tengo un trastorno de conducta alimentaria, y es algo con lo que trabajo con mi psicóloga, semanalmente, es algo a lo que eventualmente vuelvo porque es como mi método, es lo conocido. O sea, obviamente uno cuando trata de salir de estos trastornos, estás poniendo un nivel de incomodidad altísimo a tu cerebro. Entonces, tu cerebro siempre va a querer volver al lugar donde se siente cómodo. Entonces, cuando estás en un nivel de estrés muy grande como el que yo viví en el último año, mi cerebro automáticamente se puso en modo automático y volví con menos gravedad que como estaba antes, pero volví un poco a los patrones que tenía antes con la ventaja de ser consciente de algunas cosas, entonces empezar a identificar algunas cosas y poder modificarlas. Y de repente, nada, como que de un día para el otro dije basta, no quiero estar más mal porque ya superé como este momento, mi mamá está, es un problema de salud de mi mamá que está atravesando, mi mamá está relativamente estable, entonces es como, ya está, o sea, yo sé que logré modificar esto de por vida porque hoy por hoy, lo siento, por más que el miedo esté presente, latente de volver a la persona que era antes o al trastorno tan intenso que tenía antes, hoy soy consciente, hoy lo hablo, hoy puedo estar hablando con vos de ese tema y no me da vergüenza, y no me da vergüenza haberlo vivido y no me da vergüenza vivirlo y no me da vergüenza decir, a veces cada tanto me agarran atracones, porque es algo de lo que me estoy recuperando y es mi realidad contra una persona que hace cinco años no lo hubiese dicho jamás y hubiese dicho, no, yo vivo impecable, yo no tengo problemas. Y es como, no, o sea, soy humana, tengo problemas y atraveso estas cosas como cualquier otra persona. Entonces, aunque el miedo esté latente, sé que no voy a volver a eso y ahí es donde está el cambio mental, digamos. O sea, más allá del cambio físico que acompaña el cambio mental, es esto de saber que aprendiste determinadas cosas que te van a impedir que vuelvas a esa instancia. Entonces, creo que eso es el cambio. Estoy súper de acuerdo. O sea, el cambio no es, o sea, tu éxito no es el peso que has perdido, es la persona en la que te has convertido para perder ese peso. Y en realidad, es que acabas de describir el cambio de mentalidad que hay que tener en un trastorno por atracón realmente, porque lo que tú has descrito y esto es lo que describe en realidad la ciencia, vaya, es que hay dos causas que te hacían tener atracones. Por una parte, la restricción que tú misma te estabas restringiendo en muchas partes de tu alimentación y por otra parte, el estrés, la ansiedad, o sea, que los atracones eran porque te sientes restringida y por regular tus emociones. Y precisamente lo que has hecho es enfocarte en que, por ejemplo, cuidar la alimentación no sea una fuente de estrés más, porque mucha gente comete el error opuesto, el de lo que tengo que hacer para dejar los atracones es tener más fuerza de voluntad, ser más estricta con la dieta. Y claro, cuando tú lo piensas de esa forma, es que lo que estás haciendo es entregarte, es empeorar mucho más la situación. Entonces, se trata un poco más de respetarte, darte tu espacio y que todo lo que estás haciendo no suponga una fuente de estrés más, porque puede que ya tengas muchas fuentes de estrés en tu vida, como puede ser lo que contabas tú del trabajo. Entonces, se trata de desarrollarte tú como persona, de que lo que te afecta en el trabajo sepas gestionarlo de otra forma y tengas otras herramientas y que la comida no sea un estrés por si has subido o has bajado 500 gramos. Que esto es otro punto súper importante en realidad, el de medir la pérdida de peso como principal éxito. Sí, totalmente. Y me hiciste acordar algo que me dice mi nutricionista constantemente, que es esto de automatizar decisiones. Cuando uno está, o sea, todos tenemos periodos de tiempo en la vida donde las cosas están relativamente estables, que son los momentos en los que estamos felices, que todo nuestro entorno está en una buena instancia. Entonces, claro, podés enfocarte 100% en la calidad de alimentación que tenés, qué comes, cuándo comes y todas esas cosas. Pero cuando tenés algo como lo que me pasó a mí, que mi mamá le diagnosticaron cáncer era el año pasado, cirugía, estuve internada un montón de tiempo, la quimio y un montón de cosas, el foco dejó de ser la alimentación y está bien, porque yo me tenía que ocupar de cuidar a mi mamá. Entonces, es como dejar de torturarte porque no estás pudiendo hacer bien las cosas y automatizar decisiones. Y vos sabés que no importa si comes exactamente el mismo desayuno todos los días, si a vos te funciona, hacete las dos tostadas con el, no sé, con el yogur y lo que sea que comas, no sé, una fruta, bárbaro, armalo y hacelo todos los días igual. O sea, dejá de preocuparte por qué vas a ingresar en el cuerpo, sino que es lista. Bueno, o sea, tratar de mantener un poco el plan y saber que estás ingresando el tipo de alimento que necesitas, pero sin pensarlo demasiado. Entonces, creo que también está por ahí, o sea, el alimentarse bien también se genera un estrés. Porque es como, uy, bueno, tengo que fijarme que los macros, que los nutrientes, que esto, que lo, para, ya está. Como, en algún momento lo tenés como más naturalizado y ya sabes elegir y que no te genere un estrés adicional. Y sobre todo, como seas súper estricta y no te des flexibilidad, porque al final, si eres más flexible, el estrés es menor, pero la mayoría de la gente es como que tiene unas reglas súper establecidas y que encima, además, suelen ser las más estresantes. Por ejemplo, y relacionándolo también con lo de la pérdida de peso, tú has estado contando que empezaste sola, que empezaste a intentarlo tú por tu cuenta y que decías, he hecho ya un montón de dietas y he perdido peso. Volvemos a que estabas considerando que si habías perdido peso era porque esas dietas funcionaban, pero que eran basadas en restricción. ¿Qué le dirías a este tipo de personas, a las que piensan, yo es que sé cómo perder peso porque me quito la cena o porque dejo de comer azúcar no sé qué y no sé cuánto y solo con eso pierdo peso? Que funciona hasta cierto tiempo porque el cuerpo también se adapta a las cosas, a las restricciones, entonces, sí, te va a funcionar quizás el primer mes, los dos primeros meses, como bueno, el ayuno intermitente que también funciona porque, digamos, de alguna forma esa restricción funciona, pero también llega un punto en que es insostenible en el tiempo porque, o sea, una dieta es, o sea, nosotros le agrega, le pusimos como el tono negativo a la palabra dieta, pero en definitiva es la forma en la que vos te alimentás, no tiene ni un principio ni un fin, entonces, nosotros la forma en la que vemos la dieta es llegar a un objetivo final y después, bueno, ya está, o sea, lo que pasa después ya no es mi problema, es llegar hasta ese objetivo, pero el punto es que en realidad es un cambio de paradigma de la forma en la que uno ve a la alimentación, entonces, sí, te va a funcionar cierta cantidad de tiempo, pero vos crees que eso lo vas a poder sostener siete meses, un año, cinco años, diez años, vas a vivir el resto de tu vida sin consumir carbohidratos, realmente te parece que en un entorno social donde, si sos una persona que te gusta tener reuniones sociales, salir con amigos, salir a tomar un café, no vas a comer nunca más una factura, no vas a probar nunca más, no sé, un skon o un strudel de manzana, no vas a comer más helado, y decís, realmente eso crees que es calidad de vida, entonces, cuando empezás a evaluar realmente tus prioridades, sí, o sea, lo podés sostener, pero en definitiva al final no lo vas a terminar haciendo y te va a generar más frustración, entonces es mejor empezar a entender cómo funciona un poco la alimentación y no tanto de esto de bueno, listo, a partir de ahora no como más harinas, lo he escuchado siete millones de veces y es como, no, no es por ahí, pero bueno, todavía no es así, querés que te funciona, llega un punto en que uno no puede decirle qué tiene que hacer, pero no funciona así, porque en definitiva no es sostenible en el tiempo y en definitiva creo que lo que estamos buscando siempre es algo que se vuelva parte de tu vida para que en algún momento dejes de estar pensando en eso y ya lo tengas incorporado y automatizado y listo, o sea, lo único que te encargues es en adquirir nuevos conocimientos para nutrir ese conocimiento y esa alimentación y no que estar pensando todo el tiempo bueno, me voy a hacer esto, esto y esto para la cena. Total, de hecho, es que lo que acá, tú has dicho antes, de haber hecho tantas dietas y ves que aguantaba durante un tiempo y abandonaba, acababa frustrándome y esto es lo que lleva a la gente a pensar que su problema es que no tienen fuerza de voluntad pero en realidad no es que no tengan fuerza de voluntad, o sea, cualquier dieta que aguantes de ese tipo con que la aguantes una semana estás teniendo un montón de fuerza de voluntad, el problema es que no tienes que depender de la fuerza de voluntad porque si te basas en voy a dejar las harinas cuando en tu país se come pan en todas las comidas pues obviamente es que estás entregándote, o sea, estás vendiéndote a que directamente sabes que vas a fallar porque vas a estar rodeado de lo que es la tentación antes o después para acá, ¿eh? Sí, el domingo de pastas, o sea, para nosotros el domingo, el asado de domingo los choripanes, hay cosas que son parte de nuestra cultura que decís, listo, o sea, realmente no vas a, y te vas a torturar porque todo tu entorno lo está consumiendo, entonces, ¿realmente vale la pena o tiene más sentido que entiendas que sí hasta cierto punto, o sea, que podés, pero con ciertas cantidades medidas, ¿no? Sin ir más lejos, te pongo, te pongo este, porque justo me pasó la semana pasada, yo tuve consulta con mi nutricionista y vengo bajando, pero bajé, creo que un kilo y medio esta vez, y normalmente yo cuando, cuando me estructuro y logro ir como, con el plan como debería, bajo de a tres, cuatro kilos por semana, por cada dos semanas, entonces, estamos hablando en kilos de grasa, por los dudas, claro, no es kilo de peso, entonces, le dije, mira, la verdad es que yo identifiqué que es porque estoy comiendo muchas, muchas comidas en baja calidad nutricional, o sea, muchas comidas malas, entre comillas, hamburguesas, frituras, todo ese tipo de cosas, porque tuve muchas cenas en muy poco tiempo, y siempre que nos juntamos o pedimos para compartir, entonces, no sé, en vez de pedir cada uno un plato y más o menos medir las cantidades, y era como, bueno, tráeme popas fritas, tráeme, no sé, estos camarones salteados, zaraza, entonces, claro, uno va comiendo, pero no tenés tanto control, entonces, le digo, me di cuenta de que me pasa eso, y me está costando un montón, o sea, mi plan nutricional incluye no consumir carbohidratos a la noche, es proteínas y fibras y grasas buenas, digo, me está costando no comer carbohidratos a la noche, o sea, es como que siento que lo quiero y lo necesito, entonces me dijo, no hay ningún problema, reducís un poco las proteínas, le sumás, creo que me dijo, no sé, reducís tipo a 100 gramos de proteínas, 80 gramos de carbohidratos, y no hay ningún problema, o sea, ya está, y ahí es cuando decís, pará, entonces no era tan grave, o sea, realmente podemos ser flexibles con el plan nutricional y adaptarlo, porque si evidentemente mi cuerpo me lo está pidiendo, es porque evidentemente lo necesito, o sea, hay algo que yo estoy haciendo temprano, que por algún motivo mi cuerpo necesita metabolizar esos carbohidratos, y está bien, entonces, ahí es cuando digo, bueno, evidentemente tenemos que empezar a ser un poco más flexibles con el tipo, o sea, cómo nos estamos alimentando y no tanto de ir con, bueno, listo, yo voy a hacer esto, esto y esto, porque aparte también pasa, la que me nombran todo el tiempo es el tema de la motivación, la motivación es, o sea, como que la gente dice, o me siento motivado o nada, y es como, no, o sea, no funciona así, o sea, la motivación es como, yo siempre trato de poner como el ejemplo del auto, la motivación es la primera, o sea, es el motor de arranque, es lo que te lleva a vos a moverte, después el resto es como constancia, si en algún momento frenás, se te apaga el auto y ahí tenés que arrancar de nuevo, pero necesitas como la constancia del resto de los cambios, entonces, no te quedes en la motivación siempre. Porque no siempre vas a estar motivada y tienes que asumirlo. Y otra cosilla, has hablado antes también del body positive, y es como algo que has comentado como que no entiendes, creo que en el tema body positive, uno de los problemas es como que igual se diferencia, o sea, una cosa es body positive en el sentido de me quiero con mi cuerpo, pero cuido mi cuerpo, es decir, quererlo y aceptarlo no es algo que me exima de tener que cuidarlo, y otras personas interpretan como body positive, es me quiero tal cual soy y no voy a hacer nada porque mi cuerpo funcione y yo me sienta mejor. ¿Tú cómo, cuál es tu opinión sobre el body positive? Yo creo que es la segunda instancia lo que he escuchado yo, yo justo, es lo que te decía, arranqué en el momento, o sea, en el pico de body positive en Argentina. O sea, todas las, perdón, las referentes gordas, si se quieren, son todas partes de ese movimiento y siempre fue, y hasta el día de hoy me pasa, que marcas de ropa, de ropa deportiva, todo el mundo me dice, sos la única persona con un físico diferente al hegemónico, digamos, que entrena. Entonces, todas las personas que vos ves que son representantes o figuras públicas del activismo gordo, son todos, o sea, todo relacionado a la moda, todo relacionado a, bueno, me amo como soy y me acepto como soy, que está buenísimo y me encanta y me parece hermoso, un mensaje hermoso, pero también es un poco segregante en el sentido de que si vos no estás cómoda con tu cuerpo, te hacen sentir mal porque no estás cómoda con tu cuerpo y te hacen sentir mal por querer cambiar como tenés el cuerpo. Entonces es como, yo hoy lo pienso desde un punto de, yo amo a mi cuerpo porque sé que me permite hacer un montón de cosas que antes creía que me eran imposibles por la masa, por la contextura, por el peso, lo que sea y hoy me demuestro a mí misma que no, o sea, mi cuerpo no es un limitante y que todo lo que hago yo para aprender, mejorar y cambiar mi cuerpo está bien y es parte de amar mi cuerpo. O sea, querer cambiarlo no es odiarlo o no aceptar que mi cuerpo es así. Al contrario, o sea, querer a mi cuerpo es seguir cuidándolo y seguir dándole las cosas que yo sé que le hacen bien y entrenar no necesariamente tiene que estar relacionado a bajar de peso. Entrenar tiene que ver a cambiar, digamos, tu composición corporal, aumentar la masa muscular, bajar la grasa y yo hoy por hoy peso quizás 100 kilos de los cuales 40 kilos son de músculo y el resto de los otros 40 son de grasa. Entonces decís, bueno, evidentemente modifiqué porque si antes tenía que bajar 50 kilos de grasa evidentemente estaba mal nutrida o sea, con todo el volumen que yo tenía era grasa y hueso por eso caminaba por la calle y me caía porque no tenía forma de sostener el volumen que yo tenía. Entonces, para mí está bueno que se fomente esto de empezar a aceptar y empezar a aceptar que el resto tiene derecho a ser como sea y no tenemos derecho a nosotros a criticar a la otra persona pero también no sentirte como segregado desde el punto de, bueno, yo no estoy contento con cómo estoy tengo derecho a cambiarlo y no está mal. O sea, aparte de amar a tu cuerpo es darle lo que necesite y si ese cambio es necesario para que vos estés mejor emocionalmente, físicamente, para que te puedas mover mejor, para que tengas mejor calidad de vida, es válido. Total. Me encanta porque en realidad o sea, es que hay una diferencia entre aceptarse y resignarse. Es decir, al final quererte te puedes por esto es una metáfora súper simple y súper básica pero creo que se va a entender. O sea, cuando tú estás estudiando tú tienes a tu padre por ejemplo que es como súper estricto te hace que tengas que estudiar etcétera y tienes a tu madre que te dice si estás muy bien si vas muy bien hijo pues creo que quererte a ti mismo tiene que ser algo parecido es decir, aceptar cómo eres aceptar la persona que eres y quererte tenga el cuerpo que tenga pero por otra parte no se trata de consentirte tu padre también tiene que estar ahí un poco para decirte es que si no haces sentadillas pronto te va a costar levantarte de la silla que puede ser antes o después pero está claro que si no la haces te va a costar y esa parte para mí es importante o sea, al final es como si tienes un Ferrari por decirte algo tú puedes estar encantado con tu Ferrari porque es un cochazo pero no dejas de lavarlo o de echarle gasolina sigues cuidándolo pues con nuestro cuerpo deberíamos ser un poco iguales yo puedo estar encantado en el cuerpo que tengo pero eso no quita que yo vaya a hacer cosas para poder aprovecharlo al máximo porque muchas veces es un limitante el cuerpo ya no por que tú no te permitas ir a la playa porque te avergüences de él sino es un limitante porque de por sí yo he tenido mucha gente que me dice es que mi objetivo es poder irme de viaje y no cansarme viendo una ciudad pues eso para mí es cuidarse que tengas una herramienta que te permita hacer lo que quieras sí justo te iba a decir esto porque pensaba la calidad de vida que yo gané con todo esto sin ir más lejos ayer yo no podía caminar dos cuadras o sea no no podía literal o sea caminaba cinco cuadras y me dolían los gemelos me cansaba me agitaba o sea a ese nivel llegué y el año pasado en noviembre hicimos el cerro Champaquí que son tres días de caminata son alrededor de 40 kilómetros en altura entonces decís sí o sea como que pasé de no poder caminar cinco cuadras a hacer algo que fue extremadamente desafiante a correr mi primera maratón de cinco kilómetros a no sé caminar 17 kilómetros en un día en un viaje y no y no pasarla mal y esas son las cosas que decís que te dan calidad de vida más allá del entrenamiento más allá del gimnasio más allá de ver cómo crece el bíceps de no sé los glúteos y todas esas cosas que a todos nos encantan pero cuando empezás a darte cuenta de que podés salir y subir un médano sin estar como dejando los pulmones atrás para mí eso es lo que te da parámetro de calidad de vida yo literalmente no podía caminar porque me dolían los pies me dolían los gemelos me cansaba y aparte me he ilusionado varias veces por no tener músculo entonces qué importante es esto cómo medir la calidad de vida o cómo medir el progreso con esas pequeñas cosas de la vida diaria que es poder agacharte y poder volverte a parar o sea como las cosas del momento diario o sea como gracias por mencionar eso porque no lo había analizado y en tu caso además también la tranquilidad de comer y no sentirte mal y no tener esa sensación de pérdida de control que eso también es brutal bueno y hasta aquí llega el episodio de hoy espero que te esté gustando porque ha salido un episodio súper largo así que he tenido que dividirlo en dos partes y en la segunda parte vamos a hablar de un tema incluso más importante que este que es sobre el entrenamiento porque en redes hay muy poco contenido para que personas que no tienen ninguna experiencia puedan empezar con el ejercicio y precisamente vamos a ver cómo se pueden romper esas barreras que normalmente se tienen así que no me enrollo más y hablamos en el próximo episodio un saludo y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo y a seguir creciendo